Este es un perfume masculino dulce para clima cálido, toronja, cacao con un montón de la ciruela, ámbar, sándalo, entonces es un perfume sexy, dulce, jugoso, delicioso, es una fragancia que me acuerda un poco el estilo de One Million Lucky. Si les gustan las fragancias dulces, amaderadas, sexys con cítricos, en clima cálido como para salir de fiesta, unas 6-7 atomizadas de esto les van a durar toda la fiesta.